...que proteja a los que trabajamos en la linda profesión de dotados, de dotados y también que tengan piedad y compasión con lo que hoy no goza de libertad y el ser que guarda profesión en distintas cárceles, lo adherimos al coro de voces que claman porque esos convalecientes terminales se han regresado a sus hogares para que terminen de pasar los últimos días de su vida con sus parientes y amigos más queridos. ¿Por qué? Porque primero somos abogados y luego somos notarios, es el privilegio de tenerlo es igual, pero no duele de que nuestras cárceles también están llenas de esos presos con esas enfermedades terminales y que unimos esas cosas para que puedan permitirles eso que tienen enfermedades terminales terminar su cojo día muchos familiares. En esta mañana conmemoramos y desde este templo sagrado exhortamos a lo que día a día testifican los actos, actos, contratos y declaraciones a que nos apliemos cada vez más a la ley, especialmente todo aquello que tiene que ver con la firma de lavado de antiguo, con la firma digital, con la ley de competencia notarial y con la ley de 14115. Los notarios están cada vez más comprometidos con respetar los principios éticos de nuestro Colegio Dominicano de Notarios y también con la Unión Internacional del Notariado Latino, de la cual somos sin atalos desde el año de 1969, y compuesto la imparcialidad, la confiabilidad, la eficacia y la norma que integra el ordenamiento jurídico. Dios, el Todopoderoso, nos iluminará para tener precaución y prudencia en los actos que sacrificamos para que engradezca nuestra vocación y la nobleza en el ejercicio profesional y para que pase su mano sobre las cabezas de los jueces y así agilicen todos los expedientes que les buscan. Le pedimos a cada uno de ustedes, invitados y notarios, seguir luchando para que nuestro colegio, institución, nuestro Colegio Dominicano de Notarios, podamos en este año, como lo hemos hecho hace un buen tiempo, tener lo que se llama la firma digital, la ley de competencia notarial, pero también luchemos para que nosotros, como creyentes, somos los llamados a certificar la firma. Ninguna otra institución tiene en su mano certificar la firma de nosotros y vamos a seguir en esta lucha. la firma de nosotros, pero ante todo, apegado a los principios de la ética, a los principios de dar confianza y esa seguridad jurídica que el Estado Dominicano no ha dado a cada uno de los principios como notarios y como sedatarios. Muchísimas gracias. 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 Gracias.